ADO presenta Así como Freddy participa viajando por ADO hasta el 21 de julio Registra tu boleto y gana viajes dobles a Rusia Playeras y balones oficiales Así como descuentos para futuros viajes en ADO ADO GL, ADO Platino y ADO Aeropuerto Nosotros siempre hemos apreciado mucho la preferencia de todos nuestros usuarios Que sigan confiando en nosotros Nos hemos innovado casualmente para ellos Y también en esto nos hemos innovado Y por eso creemos que podemos seguir promoviendo Y dando más experiencias que es lo que más nos interesa a los usuarios Desde una experiencia de poder ver a su familiar Toda una gran experiencia de ver a su propia selección Desde hace 10 años ADO es el autobús oficial de la Selección Nacional de México ADO te acerca en el camino a Rusia ADO presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!